El Servicio de Recolección de Basura y Escombros ya está coordinando todos los detalles de los horarios de la recaudación de esta. Durante la fiesta de la Tirana, esta organización está siendo apoyada con la entrega de folletos. Bueno, yo estoy encargada del programa de Servicio de Recolección de Basura y Extracción de Escombros durante el tiempo de la Tirana. Aquí esto dura el 1 de julio hasta el 31 de julio. Antes yo empiezo a trabajar con la Junta de Vecinos del pueblo de la Tirana, en la cual reparto unos folletos para que sepan el horario de dónde va a pasar el camión de extracción de basura y respeten el horario. Gracias a Dios el año pasado tuve una buena coordinación con todas las juntas de vecinos y los clubes adultos mayores, en la cual trabajé en conjunto con ellos avisando a la gente que vivía en la población y los que no vivían, que llegaran esas fechas, se pasaran la voz y respetar el horario y cosas así. Las postulaciones para las personas que deseen prestar sus servicios durante la festividad se ampliará hasta el viernes 30 de mayo. Estos serán seleccionados para una posterior charla informativa. Empecé a llamar ya por radio para que se inscribiera la gente que está interesada en trabajar, porque solamente necesito en total como 90 personas y ahí son 60 barrenderas y 30 avionetas, en la cual yo junto, vienen, le hago una ficha y después recopilo todos sus antecedentes y hago una selección. Después yo los llamo y hago una reunión de coordinación donde les presento mi plan de trabajo, el horario y les presento a los demás inspectores que cada sector va a tener, la barrendera con el camión de basura. Y les doy el horario, les explico las condiciones de trabajo y coordinamos, llegamos a un acuerdo. A los vecinos del poblado se les hace un llamado a informarse de los horarios y organización que ya se tiene para la fiesta religiosa más importante que se lleva a cabo en la comuna y el país.